A ver, lo que tenemos que entender es que si un exportador exporta mucho, disponemos de más divisas y de alguna manera, aquel que no exporta también tendrá un beneficio. Se beneficia el país. Se beneficia el país en su conjunto, las cosas que vela, integralmente. Todo esto ha sido proceso de discusión. Yo recuerdo que alguien propuso, bueno, si los exportadores, fíjate, si los exportadores exportan mucho, entonces vamos a poner un impuesto a la exportación. Y con eso tenemos que tener cuidado. Porque si el tipo de cambio es 20 y yo te doy 20 pesos por un dólar de exportación y después te pongo un impuesto sobre los ingresos de exportación, en la práctica el tipo de cambio no es 20. Se te reduce en la misma magnitud del impuesto que te puso. Las reglas de juego tienen que cambiar. Y no nos podemos asustar porque una empresa exportadora sea eficiente, exporte, cobra y distribuye 10 salarios medios de las utilidades a final del año. Eso es lo que queremos que haga exactamente el sistema empresarial en Cuba. Los empresarios preguntan mucho estos temas. Yo creo que nosotros tenemos empresarios en Cuba muy inteligentes. Y que se van a acomodar muy rápido al nuevo escenario. Nosotros decimos que la riqueza más grande que tenemos son los recursos humanos. Los empresarios cubanos son empresarios inteligentes. Dejémoslos hacer un grupo cosas con medidas de este tipo. Y estoy absolutamente seguro que los resultados del sistema empresarial en Cuba van a cambiar.